¿A cuánto estamos de vos de escribir qué tipo de programa querés y que el código se escriba solo? Por ejemplo, necesito un programa, necesito, no sé, un PC fútbol, vamos a decirlo, por ahí vos tenés el tuyo que hiciste hace poco, necesito un PC fútbol, le ponés las descripciones generales y te dejás el código. ¿A cuánto estamos de eso? Yo creo que estamos muy cerca de la verdadera autonomía. El tema, mira, la cuestión de la autonomía es algo que se va a poner cada vez más interesante. Una de las cosas que sugerió un prompt designer que estuve leyendo hace poco, que es un researcher que se dedica a estos sistemas del estilo chat GPT, decía, ¿qué pasa si construimos un sistema de chat que al poder conversar con los usuarios, los usuarios pueden sugerirle mejoras y al recibir la sugerencia de un feature por parte de un usuario, el sistema se programa a sí mismo y le da al usuario ese feature que le pidió simplemente a través de una conversación de texto. Y que el sistema pueda evolucionar y mejorar su propio código, su propio ADN de alguna forma, para poder ir optimizándose y adaptándose específicamente a las necesidades de cada usuario. Hay un inversor hace poco que me dijo que hay cuatro grandes ramas en este momento en la industria tecnológica. Está la rama cripto, que la hemos cubierto de sobremanera porque venimos de ese palo. Está la rama metaverso, realidad virtual, inmersión, que también se ha puesto, ha tenido momentos de mucho hype en estos últimos años. Está la rama AI, que es lo que estamos hablando hoy en día. Y está la rama no-code, que es poder construir sistemas o poder construir productos sin necesidad de programarlos. Dentro de esa no-code, yo creo que toda esta idea del prompt design y de a través del texto construir inteligencias que puedan programar y construirse, no estamos tan lejos. Entonces, nos vemos en el último contrato. Entonces no scientists, nuestros clubes y soprattuttoских